Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Pero a través de mis constantes prédicas, en vivo, y a través de lo que pude plasmar en literatura al respecto, ya di la luz de aquello que el Señor mostraba en mi vida por el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía. En que se añadía un detalle que permitía encontrar claramente la respuesta, el por qué esa estatua permanecía vigente hasta el fin de los días en que el Señor Jesús venía por segunda vez para instaurar su reino, que no iba a ser entregado a otro pueblo. Y es donde justamente se manifiesta el aspecto cultural. Y esto justamente se manifiesta ya por un conocimiento previo de doctrina elemental de guerra espiritual. Sí, de guerra espiritual. Por cuanto a través de los años había enseñado que los espíritus inmundos operan en las obras, en los hechos de la carne. De tal manera que los hechos de la carne en la historia de una persona manifiestan claramente la presencia de fuerzas espirituales que operan a través de esos hechos de la carne. Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas.